Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, let it freak out A luchar, vuelves a pelea, no caras agobias, rumbo sin historias De la pista te voy a expulsar Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, todo va a vencer Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, let it freak out Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, todo va a vencer Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, let it freak out Vamos baby, no podemos perder Vamos baby, let it freak out Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, let it freak out Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, let it freak out Baby, let it freak out Vamos baby